Bueno amigos, nos cambiamos de ruta porque allá la vimos perdida, así que hemos venido aquí a los drenes de la manglera ya aquí inicia la manglera, aquí hay bastante pescado a veces pero ahora nos vamos a calarle a ver qué pasa Nosotros andamos con hambre que paremos cartones Pero está bien seco va, ha secado porque cuando llena rebalza todo esto aquí Si, como brincan va Dios guarde Mira dos, ve Ey vos, huela Mira, mira, es de echarle una bolsa Ey, puro chimbolo Ey, para hacer pupusas Ey, lo vas a matar Agua Una bolsa de nylon, una pichinga mía Una botella machuca Este lugar es lo bonito para que no falla tiro a la atarraya Miren, estos para aquellas personas que critican ¿Todo lo vamos a echar? ¿Todo lo vamos a echar? Sí ¿Para pupusas? Sí Déjenme decirles que Que este pescado no crece ¿Y hasta los mercados lo venden? Sí Este se llama chimbolo Y otros le dicen pepeca que le echan hasta la yuca Porque hay personas que dicen que dejen los animales crecer No pierda su tiempo porque este pescado no crece Ey, mira Ahí vamos a llenar a porros Sí Vamos a hacer pupusas Sí, pupusas Abuelo, mira, veo uno grande, mira Sí, no te voy a ir bastante en aterralla mía No Ey, si es que Papi Esa aterralla de Adolfo no falla Me metes uno No, hijo, si aquí para qué va a anzulear Esta porrita es muy chiquita La trompa, vos Estas chacalinas Y aquí, mira Rudy quiere anzulear aquí Aquí no hay necesidad de anzulear, hijo Y falta aquí para estar viendo allá también No, me imaginate Yo voy a llevar para poner a secar, fíjense Sí Sí, sí, venden en las bolsas secos Sí, se van para el agua, mamá Ya vamos a ver Al agua Al agua Al agua Vamos a ver Mire, ve Sí Vuelve Levantala, Adolfo Es un traste más grande Uy, así es que No falla tiro Cuídate, Adolfo Les vamos a recuertar ¿Cómo va a fallar tiro? Mira, ve Mira, ve Cómo caen ahí Es vos Pero esos grandecitos Sí podemos Los podemos apartar Para la sopa Sí El pululo, machuca Espérate, espérate Es con el corvo Que haría abierto Con el corvo Que haría más abierto Sí, hombre Es que hay un compromiso Cualquier negocio ¿Por qué no le volaste la cabeza, po, machuca? A la botella ¿Querés la navaja? ¿Más? ¿Andas ahí? Sí Pero estos pescados no quieren No quieren estos pescados, machuca Aquí no vayan a pensar también Que es un charco esto Este es el río del naranjo Ajá, este es el río Adolfo Mira, vi Este banco Ahí estaba el pululo Ahí ve En el agua Ahí ve Mirale, en el agua Está muy chiquito, hijo Ese es pululo Ese sí crece Mire, ve Espérate, Adolfo Espérate Que los amigos Disfruten La pesca No, pero si ahorita Aquí vamos a salir Vendecido Uy, chiquito Mira, todo Mira, dentro del pantalón Acá, mira, dentro del agua Están yendo de vuelta Estos están buenos Para la sopa Sí Miren Estos chacalines Ah, pero es agua Nomás No es Ay, que está uno Uy, chiquito Y esto qué es Ayer hay andaron un saco Lo llena Y eso era de echarle al saco Papi Y esto qué Papi Ah Pero en esto Allá, en el otro lado Va a deber Y esto que aquí Le dan duro Todos los días Pero, abuelo, espere Espere, sí, hijo Espere, espere Ahí va Ey, Bob Es que llegamos en En la teca, la marea Ajá, cabal Porque cuando está lleno No se agarra Aquí está uno Y antes no había Angarza Uy, se cayó Como brincas Un montón de animalitos Y esto ya no se cría No, es que esto no crece Ya son antiguos Son más viejos que los otros Y comen comida Porque hay hasta una bolsa Están bien caros Una bolsa Y lo traía Jarrilla Papi Papi Y nosotros Qué gran tendalada Y nosotros allá agarrando Que lo agarraba Papi Y yo di a dos No voy a tener los pescados De tanto que quiere agarrar No agarra nada Abuelo Di a dos No voy a tener los pescados Yo y en la casa Vamos a ver ahora Ella es atarraya tuya Están Mire, ve Vení, vení Que barbaridad Yo allí venía En un balde Y allí Y allí vienen unos grandes De la atarraya Los vamos a estar agarrando Vos y por qué No los van a desvaciar Directamente el carro Pues Ah, pero mucho monte Varios hay en la calle Los hacen Ah, pero allí peligroso Sí Sí Hombre, allí te va a costar Sí Todo está Era de andar Un taco Sí Es que sí Brincan Cuesta agarrarlo Aquí sí Aquí si pone respeto Es atarraya tuya Miren amigos Arrastra parejo Puros chimbolos Papi, te paraste en uno Aquí viene un pululo Papi, te paraste en uno El sábado Haremos en vivo Comiendo pupusas de pescado Ah, sí Sí, hombre No, hombre ¿Qué más dijo mi quedadora? Te le truenan los dientes Comiendo las pupusitas Papi Yo voy a meter el anzuelo al agua No, hijo, ahí no Ahí, a ver Debajo Vos machuca ¿Y por qué no partís más la botella Y allí que haga la atarraya Adolfo, con cuidado Esos pescados vienen limpitos, mira No, hombre, así nomás Póndele en el suelo Ah, sí Abuelo Déjame ponerse la atarraya Déjame ponerse la atarraya Déjame ponerse la atarraya Déjame... Déjame ponerse la atarraya Déjame, agarrar pescado mejor Porque no puede agarrar Nieno seco Le coja Agarrar el agua Babo Aquí es porque a la gente No le gusta este pescado No, déjame caerlo Déjame empacharlo Vá, abuelo Día a día Aquí ni yo Se me va a matar mira esa moto que raro el maniubro la mera verdad es que estos pescados están para hacer los fritos no vamos a hacer sopa mejor frito lo vamos a hacer y para hacer pupusas no siempre hay que liñarlo y lo que pasa es asoleado mira como está llenito aquí estas piedras bueno los grandes echarlos aparte o ya los echaste que moltona rodolfo voy a tirarle otro atarrayazo tirarle otro atarrayazo mejor un tiburón hay que cazar el tiburón es más grande que un pescado pequeño ahí va a salir llenita de vuelta y en el mismo puesto ahí hay chacalines mira y por qué no tiene cangrejos unos cangrejos están en el mandrán pero es prohibido sacar cangrejos mochuca te reto que te voy a ir ganando a batallar pero es mucho